Oración antes de ir a la oración Oración antes de ir al descanso nocturno o más conocida como las completas Quiero ofrecer esta oración por todos los enfermos Para que Dios les dé el don de la salud Y por todos nosotros para que Dios nos dé un descanso tranquilo, un sueño reparador Pero antes de iniciar con esta oración Yo quiero invitarlos a que saludemos juntos a Jesús sacramentado Sea por siempre bendito, alabado y adorado Sea por siempre bendito, alabado y adorado Sea por siempre bendito, alabado y adorado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Quien te amará tanto que de amor por ti muriera Dios mío ven y mi auxilio Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén, aleluya Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada Que Dios nos ha concedido Que conozcamos sinceramente nuestros pecados Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre Para interceder por nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén El himno lo rezamos a una sola voz Gracias porque al fin del día Podemos agradecerte los méritos de tu muerte Y el pan de la Eucaristía La plenitud de alegría de haber vivido tu alianza La fe, el amor, la esperanza Y esta bondad de tu empeño De convertir nuestro sueño en una humilde alabanza Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén El Salmo 90 A la sombra del Omnipotente Os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones Este Salmo lo rezamos a una sola voz Antífona Aleluya, Aleluya, Aleluya Tú que habitas al amparo del Altísimo Y vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío al cazar mío Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré ver mi salvación Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya, aleluya, aleluya Como lectura breve Vamos a meditar el Evangelio Del día de mañana Mañana lunes 27 de abril El Santo de mañana San Pedro Armengol El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Después de que Jesús Hubo saciado a cinco mil hombres Sus discípulos Lo vieron caminando sobre el mar Al día siguiente La gente que se había quedado Al otro lado del mar Notó que allí No había habido más Que una barca Y que Jesús No había embarcado con sus discípulos Sino que sus discípulos Se habían marchado solos Entre tanto Unas barcas de Tiberiades Llegaron cerca del sitio Donde habían comido el pan Después de que el Señor Había dado gracias Cuando la gente vio Que ni Jesús Ni sus discípulos Estaban allí Se embarcaron Y fueron a Cafarnaún En busca de Jesús Al encontrarlo En la otra orilla del lago Le preguntaron Maestro ¿Cuándo has venido aquí? Jesús le contestó En verdad En verdad les digo Ustedes me buscan No porque Han visto signos Sino porque comieron pan Hasta saciarse Trabajen no por el alimento Que perece Sino por el alimento Que perdura Para la vida eterna El que les dará El Hijo del Hombre Pues a este Lo ha sellado El Padre Dios Ellos le preguntaron ¿Y qué tenemos que hacer Para realizar Las obras de Dios? Respondió Jesús La obra de Dios Es esta Que crean En el que Él ha enviado Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús En un momento De silencio Vamos a meditar En el Evangelio Escuchado El Evangelio El Evangelio Gracias por ver el video 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 En tus manos Señor encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya Tú el Dios leal nos librarás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos Señor encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya Cántico evangélico Antífono, antífono Mientras dormimos para que veamos con Cristo y descanso Aleluya, aleluya, aleluya Por los siglos de los siglos de los siglos, amen Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo y descansemos en paz Aleluya Oremos Humildemente te pedimos, Señor Que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo Sin temor alguno, descansemos en paz Y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte Y recordemos, mis hermanos, lo que decían los antiguos monjes Recuerden que esta noche alguno de nosotros puede morir Honremos a la Virgen María diciéndole Reina del cielo, alégrate Aleluya Porque el Señor a quien has merecido llevar en tu seno Aleluya Ha resucitado según su palabra Aleluya Ruega al Señor por nosotros Aleluya Gózate y alégrate, Virgen María Aleluya Porque verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Aleluya Oremos Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo Ha llenado el mundo de alegría Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María Llegar a alcanzar los gozos eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ave María Purísima Sin pecado, concedida María Santísima Hermanos, hemos llegado al final de esta oración La oración antes de irnos al descanso nocturno O más conocida como las completas Yo les agradezco por acompañarme un día más Haciendo resistencia en oración Antes de irme, les recuerdo, por favor, suscríbase a mi canal Y recuerden la campaña de Un Dólar para la Evangelización Por favor, donenme un dólar una vez en su vida Para poder llevar la evangelización al mundo entero Queremos poner un canal católico transmitido por YouTube Y necesito de su ayuda Dios le bendiga y la Virgen María les guarde siempre Recuerden, soy el Padre Bernardo Moncada Su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!